¡Ahhh! ¡Incento! ¡Eh! 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 ¡Oigan, que tal si vamos para el McDonald's! Espérate, ¿para el McDonald's? ¿Qué? ¿McDonald's qué? ¡Sí! ¡Sí! ¡Yeah! Bueno, pues, vamos a comernos esta... ¡Ale, tene, tene! Vamos a comernos esta papa frita. ¡Niop! ¡Frita! ¡No! ¡Papa frita! ¡Ay, ya tienes que compartirla! ¡Es mía! ¡No, no, no! ¡Ah! ¿Por qué elegí a este tipo tonto para que nos acompañe? ¡Ay, sabes qué! ¡Yo me la voy a comer teneita yo solito! ¡Ay, ya no! ¡Eh! 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 ¡Tin, tin! ¡Exacto! ¡No te preocupes! ¡Eh! ¡Le gusta comer mucho! Bueno, está bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Tin, tin, tin, tin! ¿Qué? ¡Tin, tin, tin! ¿Qué es eso? ¡La comida tiene vida! ¡Fa! ¡Ay, he sufrido cosas peores! ¡Fa! 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 inmortal imposible eso que ni siquiera has visto las demás cosas que hemos pasado ok utilizaré un poco de impugn y tú te fuiste a volar hasta te mandé a volar yo te ataca pendejo ahora si ay sabes que voy a rescatar a Pikachu yo solo tú solo eres un deserebrado que vino para acá y se cree Goku continuar continuar entiendo ahora